Si, mi vida sigue igual No, no la he podido olvidar Es inútil engañar por engañar Si al fin y al cabo mi vida sigue igual Si, hace años que pasó Yo pensaba en su final Era un sueño que soñaba por soñar Y desde entonces mi vida sigue igual Y en cambio tú Tú que demostrabas pasión Tú que me jurabas amor Me engañaste En cambio tú Fuiste de alguien más su amor Diste con pasión tu calor Me dejaste Y yo Tratando de poder olvidar Intento tras intento mi vida Sigue igual No, yo nunca te mentí Tú eras todo para mí He intentado amar por olvidar Después de todo mi vida sigue igual Y en cambio tú Y en cambio tú Tú que demostrabas pasión Tú que me jurabas amor Me engañaste En cambio tú Fuiste de alguien más su amor Diste con pasión tu calor Diste con pasión tu calor Me dejaste Me dejaste Y yo Tratando de poder olvidar Intento tras intento mi vida Sigue igual Sigue igual Baja Disculpa